El dúo de los sentimientos López Ramírez, quien ya saluda de esta manera. El dúo de los sentimientos López Ramírez, quien ya saluda de esta manera. López Ramírez, quien ya saluda de esta manera. López Ramírez, quien ya saluda de esta manera. López Ramírez. López Ramírez, quien ya saluda de esta manera. López Ramírez. 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 Querida, graciosa, limpa, bendita, se está muy tan derejera A los jores vian a ser, alabo tu hermosura Tú eres la virgen pura, ay mota, ay ma vive Guñareco, yucate, tú eres Diosa divina A ti en floro querida, será el jumín de Jaguar Ni año que se beberá, el encanto más querido Por amor de Dios te pido, será el jumín de Jaguar Añete, picó de jota, mongrui Y en huéssepe hay cofán, huásse años mí Han sufrido y va, y va a viajar La remedia y huilarejota, sé de mí Siempre a veces yo puedo hacer ahí Me erebo lejota, manté más A entonces, hijo, va a ese allá, voy A esa marrón, yo con la hija de hija A mí que queremos a ti, hijo, pues Da, reclamo a ella Ya, 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 ya Y ya, 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 ya Ejo, caúsa, opta, se mola y tú Y otro éxito Del dúo de los sentimientos, dos perramírez Y triste la peiza Y triste la peiza Más mereña y menos Ya no eres mi joven Ya no lloré Un peizarupí Así que vida hay Un peizarupí Así que vida hay A este boita Ya no es el santo Ahí te va, ya ni conozcina, ya que ya de acuerdo Si no suceda, un pedo acojada, a la consecuencia, a su primación Y a mi te se ve, ya veis lo mismo, a ni el olvido, pa' ese leyano Ahí to' te pensaba, cosa pesajaisa, que te hice la mesa Para el amigo Salvador Oviedo, se me va, después me meté Se me va, después me meté, cojandere lo guardaba Un minero en vez pues estaba, y va a ser fuerte va a correr Después vine acá, me ve, fui dueña de tu belleza Tu cariño más intenso, será ella la cual Se me va, después me meté, desde la adolescencia Ni en milla y coro no haré, pa' hoy me van de mando a Dije que fuiste de verdad, nada, ella ni ene iba Se me va, después conmigo, va, ese le ve en la puerta Se me va, después me meté, cojando, tu sonrisa hechicera Y tu larga cabellera, allá pisiba masai Jamás podré olvidar, de polvo jacuaseba Se le ane o yeño te va, da y gato y cerezara Se me va, después me meté, tu cuerpo, toda tu alma Daja y yo ño ño iruna, a lleven de ese buque Llega pa' M.E. a mi rival ganaseado Y yo me quedo en vano, se mando a un derecha Llega pa' M.E. a mi rival ganaseado Veo esta, amigo esta topa Mamuni hay cojones Cuyipora va a llevar el ave y coye topa Mamuni hay cojones Mamuni hay cojones Mamuni hay cojones Mamuni hay cojones Cuyipora va a llevar el ave y cojones Mamuni hay 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 cojones Puñe y me opaizawa Esa que hay copa Mundo que bella y cober Hoy me loco y ya ya se va Y ya ya yo corregí La pepona ya seguí Y ya ya yo hay jupa entero Y ahí co con amor sincero Esa pana ya viví Más épico que me ve Naña y me vengo de acuerdo Ya de ella para el recuerdo Ya me ve al magoar Apurajito bebé Loigo por los cuatro vientos Tomo me huete los tiempos Y poname mi gawai Y poname mi gawai Amigo nante la e Y ane por al moca y beba Y pucu y me cae Más épico que me vengo de acuerdo A pe va a pe el teñase A ver acá tú gocé Doy coires que iba y beba Por ser el huepe copreiza Y apretado ahí poname Mundo que beba Mundo que beba Mundo que beba Otro caída ahí Mundo que beba Otro caída ahí O moca y moray tú Río y coña por ando Paseh fue pa' cojaba Teto me te preparaba Opaseh guayayújú Opaseh guayayújú Opaseh guayayújú Po agua y hay coye O sea maera mi de cao Suerte y coído en cerrado Ay, que tu sello ya Yo más dejare a él Todo ya me va muy bien Ya no es convencer un piente No hay que tuya, Jupiter 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 Éxitos de ayer, hoy y siempre Dejaé la agua en Cuba A brillar últimamente Delero dejo mi gente Dejaé la agua en Cuba, Jupiter 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 Seré el joven muy contentado, hay que comer Teñe en mí y por abajo, pati en esa yujú Teñe en mi yujú, naro de intén o pajá Teñe en mi yajú el destino Teñe en mi yujú, teñá en mi yujú Teñá en mi yujú, teñá en mi yujú Ué, 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 ponen, cá Ué, ahí se me apura Ué, ahí se me apura Ué, alé, llávero Como único recuerdo Se ve, wana, ué, cá Ué, eso Señores, yo soy el San Cosmeño Un hombre formal, a pata cabal, también servicial Y sin interés ofrezco mi mano sincera de amigos Señores, yo soy el San Cosmeño Me llaman así porque soy de allá Del Magopona, donde yo nací Muy cerca de la viejita de Itachi Me gusta cantar, me gusta bailar Pa' todo sin darme más Día y noche, mami, florearme Yo sé, si una dama me acompaña Señores, yo soy el San Cosmeño Me llaman así porque soy de allá Del Magopona, donde yo nací Muy cerca de la viejita de Itachi Me gusta cantar, me gusta bailar Pa' todo sin darme más Y noche, mami, florearme Yo sé, si una dama me acompaña Bueno, bueno, bueno Uh, uh, uh Eh, 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 pa' Y noche, sí, mami, florearme ¡Eh, no te sigo, mami! ¡Buenos! 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 ¡Aplausos para el dúo López Ramírez!